El presidente hablaba muy bien de ti, agente. Y de nuevo. Dijo que eran viejos, amigos. ¿Es cierto que erais los únicos que estabais presentes cuando murió? ¿Qué insinúa? Bueno, supongo que sois conscientes de que sois sospechosos de este ataque. ¿Qué? Agente Harper, en el momento del ataque habías abandonado tu puesto, dejando al presidente sin protección. Un comportamiento ciertamente sospechoso. ¡Hijo de perra! ¡Lo tenías todo planeado! ¿Con qué pruebas puedes fundamentar semejante acusación? Soy el consejero de Seguridad Nacional. Mi función es prevenir ataques terroristas, no causarlos. ¡Mentiroso! Si tan seguros estáis de vuestra inocencia, no tendréis inconveniente en entregaros. Me las pagará por esto. Parece que las cosas se han puesto feas. Ahora tú y yo estamos en el mismo marco. Eso oficialmente nos conviertes en el mismo marco. ¿Qué te guste o no? Por mí, bien. Si me ayudas a llegar a escasilos. Todo esto te debes. Bueno, ese laboratorio suyo está justo encima. Así que me arriesgaría. ¿Y ese tal? ¿Puedo decirlo? Esa no es una pregunta fácil. Tenéis vuestro pasado. Vaya que arroge. Deberíamos haber rezado algo mientras estábamos en la carretera. Estos puertos nunca se quedan muertos. Estos puertos nunca se quedan muertos. No podemos ir. Vamos, iremos por aquí. ¿Qué pasa? ¿Parentesco? ¿El árbol genealógico de Simmons? No he traído ninguna prueba. ¿Y tú? No, no tengo parentesco. ¿Habrán dejado algo que sí? Un momento. El anillo de Hada. ¿Un anillo? ¿Cuándo te ha dado un anillo? Bingo. Gracias por el regalo, Hada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Sigue girando! ¡Funciona! ¡Elena! ¡León! ¡Elena! ¿Estás bien? Estoy bien. Pero ahora estoy a este lado. Intentaré cubrirte cuando pueda. Tú sigue adelante. ¡Suscríbete! 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 ¿Sabes qué? Aquí no hay manivela. Voy a ver si la encuentro. Encontrarla. Nadie te asegura que vaya a estar ahí. Cierto, pero ¿qué podemos hacer así? ¡Gracias! 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 ¡Tenimos que seguir! ¡Tú están bien, con estas cacapumas! ¡Recibido! ¡No! ¡No! Bienvenida al centro de la Tierra.